Don Tomás Gamer, suscríbete ya Verás lo que en Play te formamos un toy Don Tomás Gamer, suscríbete o mueres Suscríbete o mueres, suscríbete o mueres Hola muy buenas a todos gente de YouTube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y vamos a jugar a The Walking Dead El episodio 3 Continuamos ¿Recordáis lo que pasó? Porque yo me acuerdo perfectamente Entramos aquí Y solo entrar Nos aparece el señor vagabundo Tomé el mapa de las rutas del tren Ese sería el viejo conductor Este sería el viejo conductor Y pensé en que te asusten las pantallas ¿Qué? Pero no me pude forjarme a hacerlo Está chiflado Pero aún no me asusten Los trenes van a hacer eso Ya he conocido a todos afuera Pero todos me calientan rápido En la luz directa ¿Te conociste a Chuck? Sí, lo hice Es muy agradable Es muy agradable conocer a alguien normal para un cambio Él me dio el café Ben también ¡Socorro! Bienvenido ¿Qué te traes? ¿Tienes dulces? Bienvenido ¿Habéis visto a Kitty? Sí, lo he hecho El hombre comparta mi amor de la calle Eso es por cierto ¿Y Duck? No entiendo nada ¿Dónde está Duck? No entiendo nada ¿Dónde está Duck? Y puedo ofrecerle todos lo que tengo Aunque no es mucho Gracias Nos gustaría hacer lo mismo ¿Por qué no mantendremos No entiendo nada? No entiendo nada Kenny ¿Desde cuándo tienes un hijo invisible? ¿Me lo puedes explicar a mí al menos? Que soy negro Y lo entenderé Ahí tenemos al vagabundo flautista de Amelín A Kenny el chiflado A nosotros Se nos sale la pistola por el culo Y Clementine la drogadicta Vale En serio Esto no tiene ni pies ni cabeza Al menos para mí no Hablar con Katya Sí, sí ¿Qué tal está tu hijo invisible? ¿Cómo está Duck? Vamos a preguntárselo ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Fue, que podría significar muchas cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí El cuerpo probablemente está luchando con lo que está dentro Claro que sí Exactamente Eso es Eh, vamos a salir de aquí Bueno, voy a darle un intento nuevo Voy a cerrar y abrir el juego Y como Un momento ¿Os estáis quedando conmigo? ¡Eh! ¿Pero desde cuándo está este hombre aquí? Iros a tomar porja En serio O sea Yo me voy a empezar a deprimir Lo primero que tengo que hacer Sin lugar a duda No nos vamos Vale Tomad lo que queráis Pero aún no nos vamos Porque yo quiero Quiero recoger un par de cosas Bueno Bueno, parece que Estás tomando mi casa Eso es un sí Entonces No he encontrado nada mejor Para mantener Los crímenes crímenes Que en ese coche ¡Duck está enfermo! ¡Vale al tren! ¡Hombre! Que se está enfermo De vez en cuando Se hace invisible Está enfermísimo Está enfermo Está enfermo Déjame mirarlo No tiene muy buena pinta ¡Hostia! ¡Qué cara has puesto! El tren es una buena idea Podemos seguir si quieres No podemos pasar esto por alto No puedo ignorar esto Mira al niño Kenny Esto está sucediendo No hay mierda Y si hubiera ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos al tren Y nos encontramos Al mejor Eso es el plan Creo que Lee Solo quiere hablar No hay mierda No hay mierda No hay mierda No quiero escuchar No hay mierda Hasta que lleguemos Vale Kenny Pero te vas a quedar Sin hijo Y sin mujer Por gilipollas Porque en el momento En que se transforme Si está en el cuello De la madre Se lo va a morder Menudo idiota Y menudo subnormal ¿Qué pasa? Un momento No me dejan mirar Nada más Solo puedo O darle al acelerador O darle al acelerador Y yo quería ir Allí Al cochecillo ese Observa el acelerador Ese es el acelerador Pues nada Úsalo Si tan feliz te hace Pero yo quería ir Al coche Donde estaba el zombie Que me pegó el susto Para recoger Lo que tenía Abajo de los pies No me sonríes así Kenny Porque yo no No te considero Ningún amigo Ni mucho menos Hombre A uno por hora Si llegaremos En 150 años Hasta luego Lucas Mira El señor zombie Que simpático En esta Ya va Una velocidad Irrisoria Y ridícula Pero más velocidad Que antes 30 por hora Ya Esto demuestra Que Si eres negro Y tienes un amigo Con bigote Puedes conducir Un tren Disculpad las molestias Por las putas campanas Pero los drogadictos De la iglesia Tienen que tocarlas Todos los días Éramos más personas Estaremos bien Estaremos bien Y voy a pasar Justo así Como nadie El otro Va a crecer Rápido Yo ya he Tengo No me siento Lle 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 Necesito Ahora Ahora Madre mía Está en la ruina ¿Qué es eso? ¿Por qué se puede Si teolnстрas Ya Mis manos Soolibidas inary ¡No me inspira La confianza Al niño Levantar El trapo! Gracias ¿Puedes Apenas Tu La OP Puedo Pues nada, vamos a hablar con Chuck Norris. Vamos a ir y a saber qué peripecias le pasarán a Kenny. Si se lo toma mal y se acabó la cita, pues nos pegamos. Kenny. Tienes que parar el tren. Duck estará bien. Lo siento. No debería hablar así ahora mismo. Venga ahí y le diga a mi esposa que todo será bien. ¿Qué es el problema? Vale, estás en negación. Esto no se trata de Duck. Para el tren. ¡Para el tren! ¡Combate! Tú vas a escuchar. ¿O qué? ¡Combate! Venga, va, 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 va. Ahora, 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 ahora. Que no me creo en nada, Kenny. Y la tendrías que haber matado por gilipollas y cargártelos a todos. Volver al otro puto vagón. Ah, te ha dado mal por culo. No digo nada. Subnormal. Lo siento bien. Aquí está como que pasa. Lo siento Hernández. No lo siento mal. Lo siento bien, puedes. Entonces, ya no veo fácil obκεciarse. No veo nada. Usted me va a pasar. No veo nada. ¿En serio? ¿En serio? Creo que es... Creo que es hora. El chico ha sido cortado, en caso de que no lo hagas. No lo he pensado. Yo... Yo... Katja... Es hora de... Esto no es posible. ¿Qué vamos a hacer? No podemos permitirle a él convertirse en una de esas cosas. Pero... ¿Qué si...? ¿Qué si no...? Kenny... Te amo mucho. Te amo a nuestro hijo más que la vida. Necesito que escucharme. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no puede durar? Pero... no. Hay... Vamos, Katja. Si piensas de uno... Dejame saber. ¿No hay algún tipo de medicina? ¿O algo que podemos darle? ¿Para qué? Estas... ¿Para dónde? ¿Para qué? Creo que... Dios... Este es nuestro hijo. Sé. Pero... ¿Nos sabemos... Aquí... O nada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quieres yo? No tienes que. ¿Para qué? No lo haré. No. Debería ser un hijo. No. No hay un hijo. ¿Has que hacer algo así? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo puedo. Pueden decir nuestros adiós y dejarlo ser. No lo sé. Lee, estarías haciendo a esta familia un gran servicio. Me gustaría que nos acompañe a alguien así que Clementine no tiene que verlo. Sí. Dime un momento para decir adiós. Claro. Solo quiero pegarle un pedrazo en la cabeza y ya está. Nos vamos a quedar sin calla. Clementine está hecha polvo y loca perdida. Yo no sé cómo va a acabar esto. No tengo la más remota idea. ¿Qué está pasando? ¿Que qué pasa, Clem? ¿Que qué pasa? Dax se está muriendo. Dax está muriendo. Lo sé. ¿Qué estás haciendo? Pues, lo voy a matar. Lo mataré. Lo voy a sacar de su miseria. ¿Eh? ¿Qué es eso? Ben, trae a Clementine en el tren. ¡Va! Se va bien. Hostia, 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 hostia. Esto no me lo esperaba, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Llevamos el arma, ¿eh? Que no se te olvide Lee. A mí no se me va a olvidar. te puede pranando. ¿Qué ha pasado aquí? Uy, 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 no entiendo nada ¿Qué diablos pasó? ¿Seguro que ella no ha podido? ¿O te la has cargado tú, Kenny? Vamos, va Dame el arma, yo lo haré Tomar por culo ya Y ahora deberíamos pegarle un disparo a Kenny O al menos amenazarlo ¿Qué pasa aquí? Lo de Katt ya no lo he entendido nada bien, ¿eh? Pues nada, Kenny Has matado dos pájaros de un tiro Te has quedado sin familia en un segundo Impresionante Este juego es impresionante Cuando crees que todo no puede ir peor ¡Trasca! Pues nada, ahora vamos Shaggy, el vagabundo Clementine, Kenny y yo Ahora Clementine me preguntará por Katt ya, ¿no? Y yo le diré Pues nada, se le han comido los lobos No me voy a enojar, no Voy a partir caras ¡Hey! Ya no le hables a mi pequeña Dile lo que me dijiste a mí, cabrón ¿Qué pasa con mi, cabrón? ¿Qué has dicho a mi chica? ¿Excuse me, cabrón? Dilele la pequeña chica que ella va a morir ¿Quieres aportar a la gente, aportar a mí? ¡Fucka! Okie dokie She's gonna die Son de la mierda ¿Cómo es eso? ¿Cómo te voy a tirar tu chica de la chica de la chica de este tren? Ahora que nos estamos aportados No sé mucho sobre ti, chicos Pero puedo decirte que el sol va a venir mañana Y todos siguen así Y esa chica no es ¿Qué es un vidente o algo así? Vale Lo entiendo Encontraremos un bote Haremos lo mejor para Clementine Oh, bueno, entonces Tienes todo lo que has pensado No importa Mira, senta con la chica y lo hagas Tienes una mapa, por Dios Te daría una si hubiera Y si algo hubiera que suceda a ti No, no Si lo hubiera Tienes que preparar a la chica Aprender a usar una arma Y por un crimen Y corta esa piel Un arma que estás bromeando Es una niña pequeña No soy estilista No hay una barber No tiene que ser estilo Dios Tienes que correr con una ropa Que actuará como un velcro En cualquier mano que se mueve en su camino Hombre, han muerto todos No sé cuánta gente han pasado por el grupo Pero Han muerto todos, tío Vale, el vagabundo loco Yo le disparé al niño No quiero saber nada más del vagabundo Es un hombre chiflado No me da la opción de pegar el puñetazo Pues entonces no me interesa Vamos a abrir la puerta de la cabina Vamos a hablar con Kenny El chiflado ¿Todavía quieres conseguir un bote? Pues nada Voy a buscar en el cubo del mapa Voy a buscar en el cubo del mapa Ese tío es gilipollas Pues vamos a hablar con él otra vez ¿Hay algún mapa aquí? Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Kenny Entonces, perdón ¿Por qué? Me está empezando a mosquear A todos los huevos este ¡Vale! Me voy a ir de aquí Pero antes voy a tocarte las narices Como encuentren un palo, te lo están por la cabeza, es un normal ¿Qué te pasa, Shaggy? Hey, Bill Hey No quedan muchos de nosotros No hay muchos de nosotros Sí, tú, yo y Kenny Clementine El hombre sin casa si se mantiene Todos somos indigentes No sé si podemos contar con Kenny Ay, pobre Shaggy Maritas campanas, ¿en serio? Carly no tenía que morir Oh, grandioso ¿Quieres ir allí? Vale, vamos a tomar la botella de whisky Pegar un trago bien, bien tragudo Ahora, campamento, no sé qué Tomar mochila Aquí están las tijeras Se ven bastante limpios Sí, lo limpios que pueden estar Clementine, hola Sí Claro que lo tiene Te tengo que cortar el pelo Vamos a descubrir un plan Para cuando llegamos a Savannah Te enseñaré a proteger a ti mismo Y, uh, un espalete Para que no puedas grabar tan fácilmente Me gusta eso Bien ¿Qué opinas de Shag? Debes aprender a protegerte a ti misma No, no, no ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Primero, no te preocupes de esto Es solo una cosa Puedes Pero sabes donde está tu dedo todo el tiempo Y no lo metes en el trigo Si quieres que se quede a alguien Ok, ok ¿Ves? No es muy peligroso ¡Es pesado! Hombre Jala el gatillo con firmeza Respira, aguanta la respiración y dispara Cuando estás listo para disparar Hazte asegurado de no respirar demasiado duro Y luego holde tu respiración ¿Como cuando estoy subiendo? Sí Tendría que haber dicho que disparara en la cabeza Pero ¿Como te me gusta? ¿De acuerdo? ¿Tienes que hacer? Sí, lo haces Apunta a la izquierda Manténla firme Apunta más arriba A la derecha Y más abajo Manténla firme Manténla firme Y apunta más arriba Ahora le va a dar Pero No ganamos para balas contigo Manténla firme Manténla firme Y cuántas balas tendrás en tu culo Pero Te envidio Perfecto Sí, lo haces Sí, lo haces Buen trabajo Estaba tomando mi respiración Y la arma no se mueve tan mucho ¿Ves? Lo haces bien No son walkers No No Aparte de eso Pero sabes cómo funcionan ahora Te graduaremos de walkers Un día Ok Me siento bien Muy bien Es muy peligroso, ¿verdad? No No ¿Te has puesto el bloqueo? ¿O te vas a pegar un tiro en el culo? Le enseñaste a Clementine cómo protegerse Y ahora tenemos que cortarle el pelo Que te pueden agarrar fácil los zombies Vamos a hacer que Clem sea un hombre Cortar cabello ¿Si lo hacemos ahora? Supongo que no No lo sé No 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 Me maté a alguien antes Sí Me alegra que finalmente me dijiste Me también Has matado muchas cosas ahora No importa Por susto ya que se ha matado Por madre mía ¡No! Clementine ¡Que asco de pelo! No, es diferente, matar es malo En cualquier caso Pero lo haces ahora para proteger a ti Y para proteger a mí No lo hace bien Pero tienes que Lo hago porque es necesario Los walkers no son personas Ok, creo que estoy casi terminado Probablemente puedo retirar estos pedazos Con algo Aquí, tengo algunos caballos ¿Tienes? Sí, Lily me dio a dormir Ahí, todo listo Vamos a ver que pelo asqueroso le has hecho Un poquito Un poquito Un poquito Le has jodido la vida a la pobre niña ¿Y qué más? No sé si podemos hablar algo más con ella ¿Y qué más? No sé si podemos hablar algo más con ella No sé si podemos hablar algo más con ella Voy a ver si encuentro algunas cosas Voy a ver si encuentro algunas cosas Pues nada A ver Manchas de sangre, no sé qué, puerta Yo creo que vamos a... Tenemos dos opciones ahora mismo Dos opciones viables O bien con la botella de whisky que hemos guardado Se la estampamos a Kenny en la cabeza O se la damos en plan de... Echa un trago y... Y piensa, imbécil Hablar con Kenny ¿Todavía quieres conseguir un bote? ¿Hay algún mapa aquí? No sé Solo... Quiero mirar un mapa con Clint Así que... Ella tiene la tierra de la tierra Una vez que llegamos a Savannah ¿Qué es tu problema? No nos va a dejar coger el puto mapa nunca Pues vamos a darle la botella de whisky al vagabundo para que se cargue a Kenny En plan mercenario Seguro Hay que estar borracho siempre No conocido por su fin ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué asco! El peor, el más barato Del Lidl ¿Alguien que te quiere compartir un bebido? No Podemos Está, eso es todo lo que me tienes que decir, señor subnormal Joder, he venido a darle de beber a un vagabundo para que me diga tonterías ¿Tú quieres beber con un vagabundo? ¿Qué asco? ¿Tú quieres beber un trago? Bueno, al menos nos lo hemos quitado de en medio y vamos a coger el mapa ya. Se acabaron las contemplaciones. Gracias. Vamos a enseñarle el mapa a Clementine. ¿Cómo? Es mi culpa. Cuidado que no hay barandilla por tu parte. Podría matarte. Vamos a hablar con este hombre, a ver. Vamos a hablar con este hombre, a ver. Vamos a hablar con este hombre, a ver. Grandes palabras. Nos vamos de aquí. No se puede confiar en nadie. Son todos unos gilipollas. Y ya veréis como nos enteraremos de que el idiota de Kenny es el que le pegó el tiro a Calle. Ya lo veréis. Tiempo al tiempo. Hola, Clint. Hola. Quiero hablar sobre Savannah. Me también. Y lo que vamos a hacer cuando llegamos. No saben qué esperar. La ciudad podría ser mal o totalmente bajo control. La cosa es... Yo creo que va a ser la locura padre eso. Un equipo, ¿sabes? Y un equipo necesita jugar. Aparte de todo el otro. Cuando este tren continúa, tú y yo deberíamos saber exactamente lo que estamos haciendo. Pues sí. Yo ya no voy a contar con nadie porque... Son unos gilipollas. Yo me voy con Clementine hasta donde lleguemos. Deberíamos buscar a tus padres. Deberíamos ayudar a encontrar un bote. Deberíamos seguir nuestro camino. Vamos a buscar a tus padres, Clement. Creo que debemos buscar a tus padres. ¿En serio? Sí. Sí. Tienes que saber si están bien o no. Si no, no. ¿Qué les ha pasado? Estoy seguro que están bien. Creo que los escuché morir. Sí. Mantén tu optimista. No te hagas demasiadas ilusiones. Vamos a mirar la mapa. Si pudiéramos saber dónde estaban. Podemos empezar allí. Ok. Vamos. Parece que llegaremos a través de la ciudad. Si no hay nada en las paredes para apoyarnos. Ahora tenemos un buen chico de Savannah aquí. ¿Qué piensas? Siempre quedan en el mismo lugar cuando van allí. Es... Y el nombre. Va. Hey. No te preocupes. Vamos a descubrirlo. ¿Has estado allí? Una vez. Bueno. Piensa en eso. Hay muchos hoteles aquí. Pero lee esta mapa y... Tal vez se caerá tu memoria. Tenemos un desierto muy delicioso. Se llama... El... 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 Muy bien. Sí. ¿Crees que tenemos un buen plan? Creo que es muy bueno. Muy bien. Pues genial. Si tenemos a Clementa incontenta... Ya está. Claro que sí. Adelante. Por supuesto. Por supuesto. Nuevo pelo. Nuevo plan. Adiestrada para matar. Ya tenemos a nuestra máquina de guerra. Cuantísimo. Lo siento amigos míos. Pero lo vamos a tener que dejar aquí. Así que nada. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Dale like si te ha gustado. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún. Deja todos los comentarios que quieras. Y nos vemos hasta la próxima. Suscríbete. O muere. A ver. A ver.